Bueno, en este momento estamos dándole una vuelta a África, acá en Buschgarden. Oh, mira, aquí es lo que encontramos, suricatos. Vamos a ver si podemos tomar un poquito más cerca. Tenemos aquí los suricatos. Cuchito, cuchito, mi chico. Estas son las madrigueras que hacen los suricatos. Ellos viven debajo de tierra. Estos animales son oriundos de el África. Aquí tenemos otro. Vamos a ver que encontramos más por acá. Estamos pasando a aves. Allá al fondo podemos observar las jirafas. Tenemos las jirafas. Tenemos las jirafas. Ahorita vamos a verlas en el recorrido en tren. Tenemos aquí más aves. Bueno, una ave no más. No encuentro... Ah, vean, aquí hay otra ave. Parece una especie de ganso, pato, de África. Nos hace falta aquí qué animal será. Vemos huesos, pero no vemos el animal. Tal vez se escapó, porque no lo vemos.